¿Podrán ser 7 igual a 1? ¿O será que 1 está formado por 7? ¡Felicidades Centroamérica! Es la diversidad la característica fundamental de nuestra identidad centroamericana. Y en este mes de septiembre... El 15 de septiembre... Cinco de esas naciones en el Istmo Centroamericano están de fiesta al celebrar las efemérides de su independencia. Y las siete se sienten unidas por los retos y procesos que juntos estamos llevando a cabo. Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá... ...son el conjunto de naciones que albergan a millones de seres humanos con anhelos y esperanzas comunes. Hagamos un vistazo a las naciones que formamos esta región del mundo. Empecemos por una tierra con escarpadas montañas... ...hasta los bosques de El Petén o los arrecifes coralinos del Caribe. Se trata de Guatemala... ...un país de playas de arenas volcánicas negras, manglares, aluviones... ...bosques de frondosa vegetación... ...y profundas selvas tropicales. Y de Guatemala pasamos a un país vecino, Belice, el más joven de los países independientes de la región. Con regiones de selvas vírgenes, una mezcla de etnias, donde convive el idioma oficial inglés con el uso intenso del español. La música beliceña manifiesta algo tan llamativo como el calypso brutcon y los ritmos garífunas. Pasemos a una pequeña tierra de gente fraternal, El Salvador. Un país que mirando hacia el océano Pacífico se caracteriza por su proyección internacional como una economía exportadora. Y con los salvadoreños compartimos un instrumento de presencia regional por excelencia, la marimba. El país hermano de Honduras, como es común en toda la región, alberga un crisol de culturas... ...cubiertas por ese hermoso cielo de la tierra catrache. Somos chotis y garipunas, mestizos y tolupanes... Desde el campesino hondureño con su ancestral cultura mestiza, hasta la cultura garífuna del Caribe, Honduras que también fue cuna de la cultura maya, hoy se esfuerza por el progreso y la integración con el mundo entero. Ay Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tibuilote Y el focote tronador La poética nación de Nicaragua trabaja cada día con su gente valerosa, honesta y sincera para construir una realidad de progreso constante. Y el resto de los hermanos centroamericanos nos sentimos felices de compartir con los pinoleros nuestro destino común. En el extremo sur de la región se encuentra la cintura del continente. El país que con su canal permite la integración comercial del mundo entero, Panamá. Y aunque ellos tienen otra fecha de celebración patria, también están unidos junto al resto de sus hermanos centroamericanos. Costa Rica se une junto a los otros seis países del Istmo Para construir nuevas realidades que favorecen a las mayorías que aún ven lesionados sus derechos a la seguridad social. Desde Costa Rica nos sentimos orgullosos de observar el trabajo de los hermanos centroamericanos Para alcanzar los objetivos que nos son comunes. Soy rico, porque siento las canciones de mi tierra Tengo en mi alma un calendario maya Que habla de estrellas maíz y hombre de las pleyades Y de un tal color que nunca se llevó nada Porque el imperio del sol lo dejó a sus espaldas Felicidades hermanos centroamericanos Nos despedimos Teresita Borges Y Mauricio Hernández Bendiciones y hasta pronto Y que salga el sol y que brille en mi cada mañana Centroamérica, Centroamérica La cultura que hoy nos hermana Llevo en mi alma